Hola amigos de NTV, no saben con quién estoy, acá mi costado, un churrísimo con unos ojos hermosos, Mauricio Abad. ¿Desde dónde viene ahorita? Desde México, pero tremendo honor peruano que tenemos aquí al costado. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria, porque has estado aquí en Perú y de la nada, zafaste a México. Cuéntanos qué tal. Sí, primero gracias por la invitación, gracias por estar aquí, la verdad es que muy contentos y les fui narrando un poquito. Yo comencé aquí en el 2015 más o menos, comencé a hacer publicidad, ya sea comerciales o fotos. ¿Ya he visto tus comerciales? Sí, ¿sí has visto? Sí, obvio. También hice Fashion Week o Perú Moda, que más estaba como que enfocado en moda. Luego no me había interactuado mucho en actuación y fue cuando llego a México, cuando decidí tomar más las riendas y decir qué era exactamente lo que me gustaba. Y empecé a tomar talleres, empecé a estudiar en el CEA, que es el Centro Educativo Artístico de Televisa, y enfocarme más en lo que en verdad quería. Y gracias a Dios ya like a mí y me cambió la vía a 180 grados. Claro, porque como sabemos recién tienes 20 años, un chico, 21 años, un chico súper joven, completo, modelo, actor, cantante, de todo un poco. Ahí vamos, ahí vamos. Y cuéntanos qué tal es Like La Leyenda, cómo así decidiste ingresar, cómo fue la suerte para ti o qué pasó. Llega el casting cuando yo estaba, yo estaba estudiando ahí en el Centro Educativo, pero el casting no me llegó de ahí, me llega aparte porque yo tenía una manager, entonces me acuerdo que me dicen, hay un casting de Pedro Damián. Entonces yo como que no lo había captado mucho y le dije, ah, genial, a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Entonces me tenía que preparar con canciones o ir con alguna, o un baile para más o menos dar la talla, ¿no? Para poder hacer el casting. Y el casting duró seis meses. Seis meses, es bastante tiempo. Y tú has estado súper nervioso. Salías de un casting y decías, wow, ahora no sé si quedó o no, que me dían algo. Y como no te decían nada, te estresabas y te juro que no podés ni dormir. Me imagino cómo divertido. Pero valió la pena, ¿no? Cada minuto, cada segundo que decidí en ponerme la camiseta y poder irme. Es algo difícil, ¿no? Porque estás afuera, no estás en tu país y no tienes a la familia cerca, que siento que es lo más importante. ¿Y cómo es el tema con tu familia? ¿Te están apoyando? Sí, hoy en día los amo a todos, todos mis familiares. Me apoyan siempre con un mensajito. Estoy viendo para que ese año puedan ir a visitarme allá, mis hermanos, mi mamá. Y nada, muy contento, ¿no? Y cuéntanos, tal vez, si viene la segunda temporada de Like o queda ahí, no sabemos. Justo estamos hablando de esos temas antes de venirme para acá de vacaciones porque están viendo y tenemos más views, más gente que nos ve por internet que en la misma televisora. Por ende, están pensando en una plataforma digital, ya sea Netflix o Amazon Prime, que es desenfocado al target que da, ¿no? A jóvenes entre 11 a 19, 20 años, que es la idea. Claro. Entonces, ¿nos podrías decir que sí a ver segunda temporada? Yo no puedo decir nada porque no me han dicho que no diga nada. ¡Le han dicho! Me han dado los dedos porque yo creo que haya una segunda temporada. Y con el tema de la banda, están viendo si pueden hacer primero un auditorio nacional. Ahí en México, en las ciudades más importantes también, Monterrey, Guadalajara, para ver cómo es la repercusión y poder hacerlo internacionalmente, que sería la idea. Claro, porque de por sí, por lo que hemos visto y sabemos, el Like es como una secuela de RBD. Sí, exactamente una secuela, ¿no? Lo único semejante que tienen es que, bueno, se graba en una escuela y entran becados a una escuela de dinero, pero el target es algo más, es actual, ¿no? Cosas que pasan en la escuela. Y respecto a tu personaje Ulises, cuéntanos un poquito de eso. Ulises es un chico becado que vive en la escuela de dinero. Por cómo entra o cómo llega, ya sea porque está vestido así o porque es becado, le comienzan a hacer mucho bullying. Aparte de eso, mi mamá está enferma, tiene cáncer. Es un poco complicado para él porque su papá, en vez de apoyarlo, es alcohólico. O sea, tiene muchos problemas en sí, pero se basa en los 16 personajes que cada uno tienen problemas que le pasa a cualquiera hoy en el día a día, ¿no? O sea, en la escuela o en la universidad siempre hay alguien que, no sé, está vendiendo drogas, otro que ya está metido ahí. Y es difícil y es un tabú que está bueno que lo compartan para que se puedan enterar más o menos cómo es. Muy cierto. ¿Y alguna escena que te ha costado tal vez hacer o ha sido más difícil? Sí, la justa estaba comentando, la escena más difícil que tuve que hacer era la muerte de mi mamá. Traerlo a escena es muy complicado. Justo me tocó un director increíble que me pudo asesorar muy bien antes y dejarme llevar por Bernie Paz, por Adriana Nieto. Bernie Paz es peruano, que hacía mi papá en Like y Adriana Nieto también, una tremenda actriz. Te juro que con ellos pude conectar mucho y poder soltarme más en escena. ¿Y qué otros planes tienes? No sé, tal vez aquí, ¿cuánto tiempo te quedas? Y en México también, ¿qué otros planes tienes? Cuéntanos. Yo me quedo ya, ahorita, me tengo que ir el viernes. Qué pena, chicas. Hay que aprovecharlo, todo lo que queda aquí. Por eso quería hacer un meet and greet para compartirlo mucho con mis fans, de cómo me van, que si tienen alguna pregunta que lo puedan decir y vamos a leer un par de canciones de la serie, ¿no? Y ahorita me tengo que ir ya el viernes porque tengo que ir a ensayar, porque creé una obra de teatro, que se llama Niños Lindos, que se estrenen el 5 de febrero, están invitados. Nos iremos hasta México, entonces. Esa gente de NTV, nos vamos a México con Mauricio. Y bueno, ¿qué tal si nos cantas un poquito? Porque aquí están bastantes fans suyas, están súper contentas por haberte visto aquí, me imagino. Te conocí, no me pude resistir, tus ojos verdes hicieron que yo me acerque a ti, ya no hay tiempo, un oly me presento. Sé que esta noche soñaré despierto, quiero evitar dolores y tristezas de lo que piensa. Desde esta escena sé que valdrá la pena, llegó el momento de compartir vidas ajenas. Qué linda voz tienes, en serio. Gracias, qué linda. Muy lindo, un joven talento peruano que está explotando en México y qué orgullosa es, en verdad. Bueno, y eso fue todo, Mauricio. No, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por estar aquí y ya nos vemos por allá. Sí. Gracias.